Buenos días pobladores de San Pedro Ayampuc, aquí informándoles que aquí en la colonia La Esperanza se cae un árbol y afecta dos viviendas. Desde tempranas horas el señor alcalde mandó a resguardar el área ya que pobladores estaban en alto riesgo de que el árbol les cayera encima, ya que fue en horas de la madrugada que esto sucedió. Compañeros, explíquenos, ¿qué fue lo que sucedió? Desde tempranas horas 6 de la mañana exactos el árbol se oye un estruendo fuerte y el árbol cae sobre dos viviendas. Es el lote 13 y lote 14 de Colonia El Esfuerzo, carretera San Pedro Ayampuc, sector 3 de la colonia San Luis. Y el área de atrás de la casa del número 13 es la más afectada, donde habían personas cocinando. Entonces se coordina con bomberos voluntarios también, vienen a verificar a las personas. Gracias a Dios no habían pérdidas humanas, solo con shock nerviosos. Entonces se coordina con la municipalidad de San Pedro Ayampuc como los policías municipales, ya que el alcalde manda a la cuadrilla municipal a poder verificar para ya quitar todo el árbol del área. Estamos siempre informando, estaremos informándoles, siempre estamos en contacto.